Bien amigas y amigos, continuando con las prácticas, William Ojeda con Chevy II de Yaracuy, va contra Bergin Lugo, también de Yaracuy, con este jeep que tenemos en la parte izquierda, canal A, en este ángulo tiro de cámara. Vamos a ver, William Ojeda, allí con Chevy II, por la parte derecha, canal B. Vamos a ver qué pasa, amigos. William Ojeda contra Bergin Lugo en esta práctica libre del día sábado. William Ojeda corre categoría Strip Bracket y Bergin lo hace en la categoría Hibby Bracket. Los tambos vienen del estado de Yaracuy. Ganador Bergin Lugo. Aquí está el aranjado, en la escuela de categorías de vibrato. Bueno, ganador Andy Sotelo con cámara amarilla por la parte derecha de la pista.